¡Suscríbete al canal! ¡Tío! Y cago en todo, eso me pasa por estar yo a lo mío, ¿sabes? Intentando reventar a la gente y sin pensar que me pueden reventar a mí, es lo típico Vale, chicos, a ver, ojo porque... ¡Ay, Dios mío! Nada, tío, este... ¡Ahora todo el mundo me va a reventar a mí! Es que lo estoy viendo Ya me estoy empezando a cabrear cuando solamente acabamos de empezar, tío Pero es que en las cargas GTA estas, tío, la gente me ficha De alguna manera que me entran ganas de tirar el mando por la ventana Vale, chicos, a ver, tenemos un pequeño problema, ¿vale? Y es que... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué mal, qué mal, Dani, por Dios! A ver, chicos, tranquilos Estad aquí en medio, venga Es normal, es normal que pareces tonto O sea, es que a quién se le ocurre quedar así en medio de un túnel En una carrera GTA con 200.000 coches pasando con C4 O sea, es que eres tonto, Dani, hijo mío, eres tonto, eres tonto, eres tonto, ni más más Tú vas a explotar Tú vas a explotar Madre mía, ahí me podría hacer una... Pa' tu casa, para gritar Había cohetes, ¿sabes? Pero yo lo exploto con C4 ¡Ojo! ¡Uy! Ahí se lo come Vale, chicos Va, va, va Let's go, let's go, let's go Let's go Ojo, porque es una carrera La cual son Bastante puntos de control Son 5 kilómetros A ver, vale Son 20 puntos de control Ojo, que se viene el salto Voy el onceavo Una posición bastante buena, la verdad Vale, esto para atrás Esto por aquí Se viene, se viene Me van a explotar Me van a explotar Uf, uf, uf Vale, chicos, a ver Van a aparecer por aquí ya Ahí está Uy, uy, uy Esto está muy tenso Podríamos decir Uf, pero Vale, me van a reventar Vale, vale, vale A ver cómo lo hacemos, eh Me reviene Uy, 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 uy Ahí han estado a puntito de reventarme Ahí han estado a puntito Pero a puntito, a puntito Vale, chicos Y vamos a ser, tío O sea, es que la carrera No sé por qué O sea, dime qué posibilidad Tiene que haber Para que aparezca ese coche Justamente cuando yo estoy girando por ahí, tío O sea, es que mi suerte es increíble Vale, chicos Va, tranquilo, tranquilo A ver, a ver cómo lo hacemos Vale, pillamos el turbito Hola, hola, hola Esto lo tiramos para atrás Saltamos Dime qué pasa Vale, sí, qué pasó No, no pasó Me cago en su padre 200.000 triones de veces, tío Qué mala suerte tengo Te lo juro, hijo Madre mía Ay, la vida, chicos La vida es muy dura Uy, uy, uy Se va a liar 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 Ojo Ojo Vale, 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 vale Se va a liar Se va a liar Se va a liar ya Se va a liar ya Uf, uf, uf O sea, no tengo ni idea De cómo he conseguido sobrevivir a eso Lo único que sé es que tengo un tío ahí delante El cual va a pillar ya El cual va a pillar ya Ay, ay, ay Me va a matar Me va a matar Dios mío No paro de ver explosiones y coches volando Y no sé por qué yo no soy uno de ellos Esa explosión la tengo que dar alguien ¿Qué ha pasado? O sea, me ha salido sangre de la rueda O sea ¿Desde cuándo los coches tienen sangre por dentro? Vale, chicos, tranquilos A ver Uf, ese cadáver Vale, vale, vale Seguimos quinto O sea, seguimos quinto No ha terminado todavía nadie Y a ver cómo lo hacemos Para remontar Ese tío es uno malo Sí Uf, uf Vaya C4 Hemos estado a punto de meterle, macho No Madre mía, tío Nos hemos chocado, eh Aunque no le haya aparecido Nos hemos chocado Pillamos esto por aquí Pimpong Y ahí está la meta Madre mía, tío Le hemos reventado Al Kiba Al Kiba cuarto Le hemos reventado en último momento Y hemos quedado cuarto nosotros Madre mía Bueno, chicos Pues carrera muy guay, la verdad Pero no sé Me queda así como con Mal sabor de boca Vamos a repetir la misma Pero sin que se ajetea ¿Qué os parece? Así que vengamos para allá Bien, chicos Ya estamos aquí de vuelta ¿Cómo estáis viendo? Madre mía, tío Empezamos volando y volcando Es que esto es increíble, macho Venga, venga, venga Ucha Bueno, venga ¿Esto qué es, tío? Madre mía Todos los bailos Que me acabo de marcar Nada más de empezar, tío Bueno, chicos A ver Ojo porque estamos aquí de vuelta En esta carrera La cual, pues Bueno Es igual que la misma que antes Pero La diferente es que ahora No es GTA Vale Le hemos metido a este un tortazo Que nos ha venido muy bien Y ojo Porque hemos empezado ahí bailando Haciendo el pino o puente Pero O sea Hemos hecho un pino muy raro Las cosas como son El caso es que vamos a ver Si este tío Consigo que no me adelante Vale, vale Uy, chaval La de gente que hay aquí Vamos a intentar meter aquí Un buen tortazo Ahí está, perfecto Vale, bien, 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 bien Vale, nos ha salido Espléndidamente bien Vale, wey Pues vamos novenos Y vamos a ver si tenemos suerte O sea, aquí lo que Hay que tener suerte O sea, aquí es que no La habilidad y la técnica No sirve para nada O sea, aquí O suerte o nada Así que vamos a ver Si no me la lían Si tenemos un poquito de suerte Me va a adelantar este hombre Por aquí ya No, me la va a liar Era obvio, tío Era obvio Pues ya está Carrera perdida No hay más O sea Es que como no pasa eso Ya tomas por saco Pero bueno Vamos a intentar a ver Si tenemos suerte Y Vale, ojo Que este tío me da a mí Que me iba a frenar O sea, ha hecho ahí algo raro Vale, saltado por aquí Ojo Vale Ahora se han metido todos Aquí a la izquierda Así que yo creo Que puede haber aquí Una colisión bastante grande Y podríamos entrar nosotros Y escaparnos Podría ser Una buena estrategia Pero como todos sabemos Que eso no va a ocurrir Pues nos tendremos que conformar Con una Posición un poco Pocha Vale, vamos no menos Giramos por aquí Me sigue 200.000 personas Vale, vale, vale 12 puntos de 20 Bien chicos Pues seguimos no menos Estos dos se la van a liar El uno al otro Vale Vamos A ver, a ver, a ver Vale, le pido el rebufo a este Venga, 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 venga Se lo pillo, se lo pillo Se lo pillo, claro que sí Se lo pillo, venga Vale, ojo aquí al mega salto Que iba a meter Vamos, no se lo pillo, tío No sé por qué no le pido el rebufo a este señor, eh O sea, es el suscriptor anti rebufos Vale, ahora sí, ahora sí Adelantamos a tope Ahí va, vamos séptimo Venga, venga, venga Que todavía tengo Todavía tengo la La ilusión de remontar Todavía tengo la ilusión De remontar Un poquitín Vale No está mal del todo Puff, 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 puff Vale, vale, vale Vamos octavo A ver si le pillamos el rebufo a este señor Se lo pillamos, se lo pillamos, se lo pillamos 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 Vale, le adelantamos por la derecha Vale, me mete el coche Vale, venga, toma por saco Venga, 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 venga Vale, se la ha liado todo el mundo Que iba de tres mía, perfecto Y la meta está ahí, chicos La meta está ahí, acaba de terminar el primero Levantamos el coche Hemos estado a punto de pegarnos Contra la rampa El rebufo final se viene Se viene, pero... Ahí se va a quedar Porque no lo adelanto en la vida Ojo que se la... Uy, casi se la vea contra ese tío Que si le pillo el coche verde Bueno, chicos Pues esto ha sido todo Dejaos el like y favoritos si me ha molado Suscribiros acá si no lo estáis Posición bastante pocha Pero bueno Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Adiós